¿Qué se viene para el Perú si se impone el enfoque de género? Bueno, todo lo que les voy a mostrar a continuación ha sido la receta que se ha desarrollado en todos los países donde se impuso, donde se implementó el enfoque de género. Son experiencias reales, son situaciones verdaderas, son casos reales que se están dando, se han dado y se siguen dando en diferentes países y obviamente, como la receta es la misma en todos los países, es más seguro que también se aplique en el Perú. En España se enseña en los colegios de que el niño puede tener vagina y la niña puede tener pene. Inclusive, en la ciudad de Navarra aparece este tipo de publicidad donde obviamente aparece una niña, si ustedes lo pueden ver detalladamente, aparece una niña con pene y aparece niños con vagina. Con el fin de que esto pueda programar subliminalmente el pensamiento de los niños para que crean que no solamente puedes ser hombre, hombre, hombre como naces, sino también más adelante puedes convertirte en mujer, asumir el rol de una mujer o la retención sexual femenina para ser homosexual o siendo una lesbiana. Y lo curioso de esto es que las autoridades emitieron o dispusieron que se pongan este tipo de publicidad en más de 100 paneles allá en la ciudad de Navarra, en España, con el fin de que toda la población pueda recibir este mensaje. Es una política de gobierno. Inclusive hasta los niños con pene, que no te engañen, forma parte de toda una temática donde sale un bus con el fin de que se pasee por las principales ciudades de Madrid para que la gente sea concientizada, sea, como les dije unos minutos atrás, pueda recibir esa reingeniería social, mental, para que acepten este tipo de orientaciones de una manera más abierta. En mayo de 2018, una de las últimas oradoras del evento de tecnología, entretenimiento y diseño TEDx, la alemana Mirjam Heng, hizo un polémico llamado para pedir al público que aceptara a los pedófilos, afirmando que el asunto de que los adultos quieran abusar sexualmente de los niños es un comportamiento normal, es decir, es otra orientación sexual, así como el homosexualismo, así como la heterosexualidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que la cultura de género nos quiere imponer? Bueno, saque usted sus propias conclusiones. Tenemos aquí a una gobernante de la ciudad de Navarra, Barcos, la señora se llama Barcos, quien quería obligar a los niños de 0 a 6 años a que tengan vivencias sexuales a través de juegos eróticos. Inclusive, lo implementó en 16 centros escolares durante el curso 2017 y 2018. La idea es que llegue a todos los centros de Navarra, es una ciudad española, en los próximos años. Asimismo, en cuanto a los menores de la etapa de 12 a 16 años, esta gobernante española quería, pues, obligar a que estos niños conozcan el deseo, la excitación, el orgasmo, la satisfacción sexual, etcétera, etcétera. Mi opinión personal es de que cuando en la prensa dicen que los links de los libros del Minedu, que permitían que los niños entren a páginas donde hablaban de coito anal, sexo grupal, o sea, orgías, te mostraban inclusive hasta juegos eróticos, sexuales, que podían utilizar para el sexo anal y todo lo demás, la masturbación también, abiertamente, tanto femenina como masculina, yo pienso que no era casualidad. Es mi opinión personal. No es casualidad porque ya se estaba desarrollando en otros países y ya se está desarrollando también en otras naciones donde los papás, al ver, pues, este tipo de situaciones, se han indignado y han salido a protestar. En Bélgica, a raíz de la implementación de la cultura de género, es que en los colegios belgas ya se ofician de manera, bueno, como parte de la temática educativa, las bodas gay entre niños de 17 años, donde los niños simulan un matrimonio homosexual entre dos varones, en donde la profesora es la que los caza y los padres de familia con sus cámaras están tomando fotos porque supuestamente es una temática educativa para que el niño, pues, pueda incluirse dentro de esta cultura del género. En Reino Unido, y esto es terrible, también podría pasar en el Perú si se implementa, creo yo, en Londres, las autoridades están preocupadas porque se han incrementado hasta en 2.496% las peticiones de cambio de sexo de niños y adolescentes. Negocio redondo. En Lima, en el colegio Afunzugarte, varias madres de familia han denunciado indignadas de que los profesores de inicial están pidiendo a los padres que traigan coloretes, ruleros, lápiz labial, pintauñas, porque quieren implementar un salón de belleza en el aula, un spa. Inclusive, la vez pasada me encontré con una de las madres de familia ahí de ese colegio y me dijo, mi hijita me dijo que a su amiguito le pusieron ruleros y estaban jugando todos contentos ahí en el spa. Señores, se está implementando en el Perú. ¿Se quiere acaso llegar a que los niños también puedan desarrollar ese tipo de actividades, conductas, como sucede con este niño, el cual lo utilizan como símbolo en las marchas gay? En Canadá, ya se está quitando la custodia a los padres que no aceptan que sus hijos sean adoctrinados con la cultura de género. Ya en el Perú se está haciendo algo parecido. Analiza, investiga acerca de lo que ya se quiere hacer a través del gobierno, porque inclusive hasta en provincia una autoridad ha dicho que si esto no lo quieren recibir, entonces hay que quitarle la patria de protestar a los hijos. Es lo que se ha hecho en todos los países, porque los papás cuando se ven amenazados en cuanto a la integridad sexual de sus hijos, muchas veces se alarman, se organizan, reclaman, protestan en los colegios y muchas veces el Estado, con el fin de obviamente implementar esta agenda, les amenaza diciendo que si es que no permiten que sus hijos reciban esta enseñanza pro género, pro LGTBI, entonces le van a quitar la custodia de sus hijos, van a ir a un albergue y prácticamente ya tu hijo no te pertenece a ti, sino le pertenece al Estado Dios, al Dios Estado, que decide qué recibe tu hijo, qué orientación tiene tu hijo o qué información recibe tu niño o niña. Música Música Gracias por ver el video.